Hola mis queridas, bienvenidos al canal, yo soy Eli, si no me conocen y bueno hoy vamos a probar algunas muestras que tengo por aquí Las iba a probar yo sola, pero digo bueno, hice y grabo un vídeo y vemos las primeras impresiones No tengo nada adelante, no he visto sus notas y salvo una que la probé hace tiempo Y creo que es un perfume cítrico, las otras no las conozco, es mi primera impresión con ellas Entonces vamos a ver si acierto alguna nota, pero como poco lo primero que vamos a hacer es ver la primera impresión que me puede dar a mí un perfume Si me gusta, si no me gusta, además es diferente también en papel y ya pues según los vaya usando estos días podrá hacer una reseña más completa Bueno, vamos a empezar por un perfume de Adolfo Domínguez Uy, que se me calló Que se llama Única, es un eau de toilette Y además creo que tiene una versión como especial, como más chula Vamos a aplicarlo en el papelito A ver, aquí nos pone Única Emoción que nace entre la fusión de la hoja de Siso que es menta y la pimienta rosa Desarrolla su feminidad floral Con sensual jazmín Peonía envuelta en la provocación de la hoja de patchouli La composición se funde en un mar de maderas preciosas con acorde raliné envuelto en un cóctel vibrante de almizcle Bueno, esto sería interesante probarlo en piel para ver cómo desempeña y cómo salen después las notas maderosas Pero de entrada yo lo que más noto es menta y pimienta rosa También el jazmín y la peonía Parece que están saliendo ahora Pero es como un perfume Tirando como un perfume Verde Como Balsámico, no sé No huele mal No huele mal, es o de toalette Este tengo que ver en piel cómo desempeña Pero bueno Tiene su cosa Vamos ahora Bueno, para el último he dejado Un perfume de la Maison de Francis Courjane Que es el Amiris Femme Ay, qué bonito Bueno, vámonos con el Bueno, seguimos probando Y ahora voy a probar el último perfume de la familia Montgerlain El Blume of Rose Así sería como más rojito esto de aquí Vamos a ver qué tal Muy rico Es la línea de los anteriores Porque tiene el toque de lavanda Seguro Y esto es como lavanda Y rosa Lo que más me sobresale aquí Es la lavanda y la rosa Vamos a ver qué pone aquí Aunque siempre hay algunos ingredientes más Pero A ver, aquí pone Un eau de parfum luminoso Donde es indispensable Búho de lavanda y vainilla Se funde en un ramo de rosas Y acoge una deliciosa nota de pera Bueno, por ahora La pera y la vainilla No se la encuentro Lo que más resalta es Rosas Y lavanda Un floral agradable En la línea de los otros Pero yo creo que los otros La primera impresión Incluso me gustó más Ya lo probaré con calma Lo hablaremos con calma Y veremos qué tal Ahora vamos con una belleza De este perfume Sí que Es una primera impresión Y haremos una reseña Seguro Es el eau de suave Y es Un himno a la Feminidad Atemporal Vamos a ver qué tal Los perfumes de Sisley Duran bastante Tienen unos diseños Muy bonitos Y también son Saladitos Uff Esto Esto es más Perfume Señor Perfume Este es un perfume Fuerte Este sí que no Tiene nada aquí Pero Esto sí que tiene que tener Madera Es cítrico También Yo diría que podría ser Hasta un perfume Unisex Huele bien Pero yo creo que Esto es de los que salen Como muy Y después Cuando bajan Se quedan más domados Y más llevaderos Este lo vamos a oler Después Cuando terminemos la vuelta Y lo probaré También en piel Miren cómo es El packaging Que precioso Miren la tapita Qué bonita Una pasada La verdad Ven Vamos con otro De Cisley Que este es como más Formal Más paldiario Que es el Isia Este perfume Sí lo he probado En perfumería Pero no lo he tenido En casa Así como Para leerlo Más detenidamente Así que vámonos Y Vamos probando Este es muy rico Este es también El perfume Cítrico Huele muy bien Huele muy muy bien A ver si aquí Podemos ver algo Mousse O sea que tendrá El miscle Floral Qué rico Qué rico Cómo queda De todas las primeras impresiones Este ha sido lo que más me ha gustado Este perfume lo llevaría yo Sí Este perfume Es muy yo Para verano Y así Este perfume va muy conmigo De todos los que hemos visto hasta ahora Yo pensé que Mon Guerlain Me iba Pero no Este es como Por ahora Me quedo con este Bueno Ahora voy a probar Este que me mandó Una amiguita Que es el Classic Pin up De Jean Paul Gaultier Este es diferente Porque No tengo Ay mi madre Para abrir esto De este no tengo Para poner En papel Porque no tiene spray Pero vamos a Poner un poquito aquí Qué rico Qué salida tiene más Como súper chispeante Alegre No tiene nada que ver Con los anteriores Classic Que son como más Perfumes más potentes Este es más No Este es más suave Y más llevadero Que tiene sal No sé qué notas tiene Pero Es chispeante Tiene un toquito cítrico Es como un perfume Muy sujeto Muy bueno Me gusta Me gusta Ya les diré Más adelante Cuando lo pruebe bien En piel Dos o tres días Las impresiones Pero sí Para el diario Es un perfume Para diario No es Debe Bueno pues ahora Nos vamos ya Al último Estoy como hasta Súper nerviosa Es el Amiris Femme De la Maison De Francisco Jean Y ay Que se me cae Y me da algo Miren Cómo sería Aquí A ver Vale Para que se vea Es como una bolsadita Vamos a probarlo Estoy vamos Nerviosa Nerviosa Llevo tiempo Queriendolo probar Pero no encontraba Al momento Y ahora digo Bueno tengo esto Aquí por probar Vamos a probar Y a ver qué tal Y de paso Pues lo grabamos Y compartimos Mi primera impresión Tenía que haber traído Café Es un perfume Fresco Este hay que probarlo En piel A ver si aquí Podemos ver algo Es una composición De autor La Miris De Jamaica Iris De Florencia Que se envuelve En un buquete De flores Compuesto De casmines Y tuberose Nardos Chicas Muy rico A ver Es lo único Que puedo Traducir Un poquito Es eso Está en francés Y yo Me da Súper vergüenza Hablar idiomas Además que los hablo Fatal Y Los entiendo Con sí Con sa Pero lo que puedo Intuir de aquí Es que tiene Iris De Florencia Un buquete De flores Solares Compuesto De Jazmín Y tuberosa La tuberosa Está tímida Aunque creo Que este perfume Hay que probarlo En piel Va a decir Muchísima más Muy rico Floral Un floral Blanco Atalcadito Un toque Así como Atalcadito Jabonoso Yo lo noto Así Como Un poquito Jabonoso Y sí Los nardos Están Están Pero están Bastante Moderados Voy a ir A Este De nuevo Que quería dar Un tiempito Efectivamente Ahora es Otra Cosa La salida Fue muy Un olor Muy potente Muy arrollador Toque Vintage Ahora ya está Más Asentadito Y sí Sí Si es un perfume Que utilizaría Lo tendré que probar También en piel Pero no creo Que sea un perfume Que compraría De hecho Todos Los tengo que probar En piel Darles Más oportunidades Pero así De primera impresión El único Que O sea Los únicos Con los que Creo yo Que Podría Utilizar Bastante Y Comprármelos Sería Elicia Decirle Y bueno Y este Me hizo Chispita El Classic De Jean Paul Voltier Me dio Chispita Sí Huele como Juvenil Floral Está muy rico El de Guerlain La verdad Que me quedó Un poco Fría Y el de Adolfo Domínguez También quiero Probar un piel Porque creo Que no es Mi estilo Bueno Pues hasta aquí El vídeo De hoy Hoy ha sido Algo diferente Espero que Les haya gustado Compartir conmigo Este ratito Y bueno Pues Suscríbanse Al canal Para ver Los próximos vídeos Nos vemos En el siguiente vídeo Que va a ser Súper Interesante Chao 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 ¡Gracias!